Se te será que lo mala que te lo haga que me desocara el grito y más que me das Con mi hija compañera, con mi hija y con mi hija y más Pasa el reto a querer que me quieras derrotar que me desocara el grito y más Estás gozando como un loco por el mundo se va a cantar Me la punto todo te va a ir tirando La mujer y yo la que quiero empezar para mí Estás gozando como un loco por el mundo se va a cantar Me la pasé todo aquí va a ir tirando La mujer y yo la que quiero empezar para mí Aquí seguimos pisando tu robo, su voluntaria me la empujó Tres hermanitos con mucha magia para Colombia con elegancia Te queremos cantar donde te florencino me desespero de papas y ya Vamos a desordenarnos en esta noche, ¿sí o no? Y la madre es pa'l que no brinque La noche ya está buena para seguir rubiando Mientras los trencas cantan, la gente va a mi mano Porque cuando es proviso, no hay nadie que me calle Aquí comienza ahora, besos de la calle Esos de la calle, besos de la calle, besos de la calle Siempre en tu hogar, besos de la calle Esos de la calle, besos de la calle, besos de la calle Siempre en tu hogar, besos de la calle Dale, ángeles grandes Yo soy Ángeles grandes, y vengo a esta vista Con todos mis talentos, yo vengo a aplicar Tengo un estilo propio, no hay nadie que me calle De nuevo aquí se formen, besos de la calle Esos de la calle, esos de la calle Esos de la calle, se aprendió el hogar Esos de la calle, esos de la calle Esos de la calle, se aprendió el hogar Ok mi gente